Gloria Young, nació en la ciudad de Panamá, estudió literatura dramática y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió ciencias políticas de administración pública también en la misma universidad, es promotora cultural, poeta, actriz, declamadora, educadora, fue vicepresidenta y presidenta del Consejo Nacional de Escritoras y Escritores de la República de Panamá, tiene una cantidad enorme de publicaciones, vamos a nombrar algunas, Poemario Templo de Agua del 2002, Imprenta de Panamá, es donde se publicó, Mujer, Prensa y Poesía, son entrevistas y poemas publicados en el año 93, Laberinto, ediciones del Centro de la Mujer Panameña, Corrección Palabra de Mujer, Panamá, 1992, Labus, Aún No Quemada, Antología de la Invasión, Panamá, Diciembre de 1990, Fiebre, Universidad de Panamá, 1987, me fui de lo actual a lo más antiguo, pero esto me deja pensando mucho porque creo que Gloria tiene mucho que hablar justamente de eso, que es los procesos colonialistas que ya no están en el siglo XIX, sino que sucedieron durante el siglo XX y esas consecuencias, ¿no?, en nuestra América Latina y nuestra América del Caribe. Gloria, te dejo la palabra para que nos cuentes, nos leas tu poesía y nos hables de esto. Gracias, Vanessa, y bueno, estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Hace un poco más de diez años, en el pueblo Novi Bugle de Panamá, que es el grupo originario de mayor población en el país, tenemos cinco o seis grupos originarios, que además tiene una marca que hay tres provincias de nuestro país, dos que son frontera con Costa Rica, como Bocas del Toro y Chiriquí, y una que es la más grande de las provincias centrales de Veraguas, se escogió por primera vez a una mujer cacica, Silvia Carrera. Recientemente, este año, se dio la elección nuevamente y se escogió por segunda vez otra mujer cacica. después de muchísimos años que solamente los hombres caciques eran los que decidían en ese pueblo. Hicimos una investigación de Silvia Carrera, que nos duró aproximadamente la mitad de su periodo, como cinco años. caminamos con ella, subimos y bajamos montañas. Ella es de una región que se llama Ñurún, dentro de la parte de la provincia de Veraguas, pero es comarca. Y a partir de ese trabajo, yo hice, entre otros, un poema, porque ella tiene una característica. Siempre usa un sombrero, un sombrero muy característico. Así que aprendí cómo es que ese sombrero se hacía. Todo el mundo tenía que ver siempre con el sombrero de ella. Y a ella le llaman en su pueblo, Mechi. Este es el poema, el primero de dos que voy a leer. De la palma de montaña, en lo más profundo de la cordillera, se atrapa el cogollo más tierno. Se cuece a fuego lento. Para luego, ponerlo al sol por ocho largos días. Hasta quedar blanco. Sin mancha alguna. La hoja de palma se entierra en un lodo negro. Por iguales ocho días. Así, se tiñe de negro. Las horas más perfectas se transforman en una larga soga, tejida con cuidado. El molde de palo, con la forma de la cabeza real de la cacica, sirve para tejerlo con paciencia y delicadeza. Es el sombrero de Mechi, el que la acompaña en los vientos de Ñurún. El segundo poema pertenece al poemario Desatado el corazón. Un poemario que hice cuando iba a nacer mi primera nieta en un país de Europa. Y resulta que el poemario se transformó en un libro transgeneracional de género, que ha sido utilizado en múltiples talleres de empoderamiento de las mujeres, no solamente en Panamá, sino sobre todo en Centroamérica. Es la voz de la abuela, la voz de la hija y el mensaje a la nieta que está por nacer. Para que esa nieta sepa que su origen no está allá, sino acá, en las bananeras, entonces escribo este poema. ¿Para qué sirven las palabras? Tiene un epígrafe de la poeta Eterlín Mileshka. La frescura y la omisión de las palabras se vuelcan en vertientes de volcán con sus fuegos, sus lobos y cenizas. Recogerá por las mañanas muy temprano las flores amarillas del Guayacán, que desde la madrugada están cayendo. Las colocará como al descuido sobre las cenizas que las hojas secas ardiendo dejaron como huella el otro día en el jardín. Regalará su mirada al ancho horizonte del bananal. Aprenderá a abonar cada mata en su raíz pegada de la tierra. Reconocerá las manchas de la cigatoga negra. La temible enfermedad del oro verde del trópico donde nació su madre. Correrá entre los surcos de las plantaciones y hará reír a los obreros con sus camisas manchadas y sus manos rudas trepándose los inmensos racimos sobre sus espaldas encorvadas. Y reirá ella también en su inocencia. Aún no descubrirá que el atardecer tropieza con las avionetas, regando el químico que fortalece las plantas y quema las gargantas de las mujeres, de los niños y los obreros. En cada finca, donde también corren jugando como ella, volando sus cometas de colores enredados los hilos en las plantaciones. ¿Cómo decirle? Que las pieles en las fincas inauguran un insomnio de sombras. Que las heridas en los brazos, en las piernas, en el pecho, ni a golpe de agua enjuaga el dolor. Que la idiondez de algunas mujeres no permiten el asomo del amor en las noches de luna llena ni en las de cuartos menguantes. ¿Cómo decirte, pequeña? Tú que saldrás a la vida en mayo primavera, del otro lado del mar, donde aún existen castillos, donde viven reyes y princesas, donde las castañuelas arrancan melodías sobre las cabezas erguidas de sus dueños. Que el amar de tus sueños y profundidades está de este lado de la vida. Aquí, donde el barro es dulce y todo tiene el color de la tierra. Donde las mujeres en medio de sus miserias cotidianas aún creen que las gaviotas les llevarán sus sueños. De maíz, arroz y frijoles, de vestidos sin rasgaduras, zapatos escolares, cuadernos, uniformes para sus hijos y sus hijas. A la hora exacta, mientras las gaviotas se quedan prendidas en su vuelo, pero ellas aún creen. Solo dejándote correr por las fincas, dibujando tú el paisaje, siendo timonel de tu propia barca, recogiendo con tus manos la espuma que deja la mar en las orillas de la arena gris, coleccionando conchas de colores, caracoles de verdad, piedritas en medio de las hojas de las palmeras secas, cocos nacidos a las sombras enterrados en la arena, solo entrando a las galeras donde viven otros niños y niñas como tú, mirando con tus ojos abiertos las paredes manchadas de tisne enterrados en la arena, el fogón tantas veces apagado, una sola habitación donde se alimentan los sueños, donde se hacen las tareas escolares y el amor, cuando los niños duermen, exhalando humores de todos los latidos. Solo así no necesitarás palabras que te expliquen la vida, todas las que no sean tuyas serán imprecisas, ecos de una lejana canción, sonidos dispersos que se olvidan en el ocaso. Inventarás tus propias palabras, profeta cotidiana, anunciadora de la lluvia, caminante de las trochas abiertas a punta de machete, tresparás tus palabras en las barcazas de los pescadores, las gritarás al viento mientras tiras las redes y regresas a la tierra, soñando un fuego incandescente, sin descansar tu sombra, denunciando a los que se apropian de las tierras y las dejan baldías, y encarcelan a los campesinos que siembran la yuca, los piñales, el papayal, y los golpean en la noche hasta dejarlos sin pulso por esas tierras baldías. Inventarás tus palabras, no las de tu madre, ni las de nadie, las tuyas, sin absurdos cercos, sin miradas ariscas. Tal vez no sean tan fogosas, serán las tuyas, minerales, lúcidas, hechas de luz y sombra que traspasan los oídos, y que los ojos las lean, al fin y al cabo, para que sirven las palabras. Gracias. Gloria, muchísimas gracias, qué poesía tan contundente, y aparte, las ancestras, ¿no? Tenemos tanto de qué agarrarnos cuando hablamos de esa lucha entre nosotras, las mujeres, es muy, muy lindo escuchar lo que está pasando en Panamá, también con las comunidades indígenas, y pues, tanto más por hablar, ojalá tuviésemos más tiempo.